Y a pesar de que aquí en el estudio el día está maravilloso, el son no ha brillado igual para todos. Lo que hace un calor en todos los Estados Unidos, increíble. Pero bueno, hay que hablar sobre Yalisa Paricio, ya que le salpicó un conflicto que no tenía nada que ver con ella y por eso tuvo un mal día. Vean nomás, porque ya saben que empezaron a bloquearla y a dejar de seguirle en redes porque la gente la confundió con estos chicos que son los de Yalisa y su esencia. Ya saben que ellos hablaron muy mal de México, bueno, más bien de la comida de México, dijeron que no les gustaba tanto como la de Washington, que les gustaba más el chicken, que no era tan picante y que no les gustaba mucho la Coca-Cola de los Estados Unidos, perdón, de México. Entonces, bueno, han confundido a Yaritza con Yalisa y ya saben que se ha formado tremendo zafarrancho en las redes sociales de la mexicana. Ay, no, hombre, increíble, pero a ver, hay que tener un poquito más de contexto, mi gente. Yalisa es actriz, Yaritza es su esencia, son los que hacen música. Y los que no les gusta el picante de México. Exactamente, no, Yalisa vive en México, se ha criado en México, es una historia bastante diferente. Gracias por ver el video.